Pues nada, vuelvo a repetir y hacerme hincapié en lo mismo que hice al inicio. Gracias por ese silencio que todos estamos aportando para que el artista se pueda crecer más. Y no tenga esos ruidos que a veces molestan tantísimo. Vamos ahora y vamos con alegría, vamos con copla, vamos con algo y alguien muy importante. Una mujer que sabe estar y sabe hacerlo. Mercedes Carmona. Gracias. 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 Muy linda canción, llevada como bien dijiste a tu terreno.